Hoy recuerdo aquel día en que llegaste a mí Me hiciste sentir el hombre más feliz Esos ojos brillantes y esa cara de ángel te tomé Y por primera vez te vi Le doy gracias a Dios por ser parte de mí Y no encuentro palabras para describir Este gran sentimiento que siento por dentro Eres tú, mi niña, mi pequeño amor Te tengo en mi mente Y dentro de mi corazón Eres mi destino y mi luz Eres un regalo de Dios Te tengo en mi mente Y dentro de mi corazón Eres mi destino y mi luz Eres un regalo de Dios Mi hija eres tú Hoy recuerdo aquel día en que llegaste a mí Me hiciste sentir el hombre más feliz Esos ojos brillantes y esa cara de ángel Te tomé y por primera vez te vi Le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios por ser parte de mí Y no encuentro palabras para describir Este gran sentimiento que siento por dentro Eres tú, mi niña, mi pequeño amor Te tengo en mi mente Te tengo en mi mente Y dentro de mi corazón Eres mi destino y mi luz Eres un regalo de Dios Te tengo en mi mente Y dentro de mi corazón Eres mi destino y mi luz Eres un regalo de Dios Mi hija eres tú ¡Suscríbete al canal!